El recuerdo más constante que yo tengo de niño son los retumbos del volcán en la medianoche, que me sobrecogía de temor. Mazatepe era un pueblo realmente muy pequeño de unos 6.000, 5.000 habitantes. La única comunicación era a través del ferrocarril con Mazaya y hacia el otro lado con Diriamba y con Ginotepe. Había una carretera mala de Macadam. Una vez que yo me enfermé con una hepatitis y tenía que tener suero 24 horas, yo tendría unos 7 años y él unos 16. Y yo tengo esa imagen de él sentado a la orilla de la cama cuidándome el suero por la noche. Mi madre era la que imponía en mi casa el rigor, la disciplina, las horas de estudio, con ella no se bromeaba. Mi padre, por el contrario, era un hombre alegre, dicharachero, chistoso. Se reunía con mis tíos en la tienda, mis tíos músicos en la tienda que él tenía en la esquina, antes de que los músicos fueran a tocar a la iglesia y hacían bromas de todo el mundo. Lógicamente, un tipo con la capacidad intelectual de él evoluciona. A pesar de venir después de una familia liberal de Mazatepe, se ganó la confianza del movimiento estudiantil y después fue el representante estudiantil ante la junta universitaria. Nunca nos imaginamos que un pelotón de la Guardia Nacional iba a disparar contra nosotros. Esa tarde, el 23 de julio, que se tenía el permiso para ese desfile de los pelones, que eran los alumnos de primer ingreso a la universidad, pero que esa vez se iba a transformar en una marcha con camisas blancas y con corbatas negras por los sucesos del Chaparral. Las banderas se volvieron para ir a la cabeza de la manifestación, que las habíamos sacado del Paraninfo. Y en ese momento comenzaron a sonar las bombas lacrimógenas, las latas de bombas lacrimógenas que estallaban. Corrimos y enseguida los disparos de los fusiles Garant. Y había en la esquina de la librería de Recalde un sargento que disparaba con una ametralladora. Yo vi los cuerpos tendidos en la calle. Vi al pelotón de la Guardia colocados entre filas, unos de pie, otros en cuclillas y otros acostados con los fusiles todavía humeantes. Me llamó don Juan Ramón Avilés, director de la noticia, tío político mío, para decirme que había habido una matanza de estudiantes en León y que se mencionaba entre los estudiantes muertos a unos estudiantes de apellido Ramírez, Martínez, Aldaño. Sergio ayudaba al diseño, al diseño de cómo debía funcionar. Él fue adquiriendo confianza, fortaleza, no de forma lineal, sino contradictoriamente en el seno de la dirección. Uno tiene siempre contradicciones con su propia conciencia, con lo que se dice, con lo que se hace, cosas que uno no está de acuerdo. Hay decisiones que son inapelables, que toman un poder colectivo y muchas veces uno las percibe como injusticias. Pero bueno, en ese tiempo el gran moto era la guerra, ¿no? Y uno tenía que estar unido alrededor de la contingencia de la guerra. Yo no debería que me llevaba mal con nadie. Yo tenía una relación cordial con todo el mundo, pero bueno, me llevaba mucho mejor con Humberto. Compirábamos juntos, porque dentro del poder siempre hay conspiraciones. Prácticamente el ejercicio del gobierno, el control de las líneas que todos los ministerios más importantes tenían en este país para poder cumplir las grandes líneas para enfrentar esa agresión, la llevó Sergio Ramírez. Aquí tenemos la sospecha de que esta no es la medida más popular que el gobierno revolucionario ha tomado. Pero nosotros sabemos que el gobierno revolucionario tiene la confianza del pueblo de Nicaragua. Es que lo que pasa es que los errores se pueden juzgar de un modo hoy y los errores de hoy fueron los aciertos, parecen los aciertos de ayer. Aquí cuando se decidió que la obligación de una revolución era ayudar a otra revolución vecina, eso nadie lo ponía en cuestión porque era un asunto de principio. Si me lo preguntabas ahora a mí, hoy en día yo digo, bueno, eso puede parecer un error grave, ¿no? Con Daniel y Sergio a la cabeza, seguro que vamos a triunfar. Eran camañecas, es decir, eran un huyicarne, se confiaban, se miraban, se trataban, etc. Pues yo admiraba a Daniel porque era un hombre que, por esto la determinación, ¿no? Que desde muy joven se metió en la lucha clandestina. Yo me levanto temprano y a las ocho y media de la mañana yo estoy en la computadora escribiendo y escribo hasta las una, una y media de la tarde y le saco mucha partida al tiempo porque no tengo, no estoy pensando en ninguna otra cosa y en la tarde lo que hago es resolver lo que yo llamo la parte administrativa de la escritura. Para mí la mañana es un territorio sagrado de la escritura. Yo entro con mucha gratitud a mi estudio por la mañana porque está allí. Es un lugar que tiene la decoración que yo he creado con los años, mis libros, mis pilas de revistas, mis papeles, hasta la manera, hasta la manera como tengo colocados los lápices, mis cuadernos de notas, la misma computadora, tiene una gran familiaridad conmigo. Yo entro conmigo. Gracias.